Cogemos el kit de la muerte. El kit de la muerte. Es el mejor de la vida. El kit de la muerte es el mejor de la vida. Vale, yo he cogido el kit de la muerte. ¡Uepa! Estupendo, a ver. ¡Eh, mira, estamos al lado! ¿Dónde, dónde? ¡Hola! A ver, a la izquierda no tenemos a nadie, lo cual siempre viene bien. Vale, mi cofre está vacío de aquí arriba. Estupendo. Vale, el de abajo no. Vale, venga, pim, pam. Como que no quiera cosa. Nos ponemos esto, esto y esto. Esto por aquí. Esto así. Esto así. Vale. Yo lo veo claro, ¿eh? Pillamos esto. Pillamos la espada. Yo lo estoy viendo súper claro. A ver, yo creo que también. Creo que esto lo podemos... Cuidado que te va uno, ¿eh? Te va uno. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Eh, se te va... Fiestero. Fiestero ha muerto. Fiestero ha muerto. ¡Qué pobrecillo! ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¡Maldito! ¿Por qué? Al tercer día. Como Jesucristo. Se ha marcado la del Jesucristo. A ver. Estoy disparando, a ver si le hago un poco de daño. Vale, tenemos que reunirnos. Estás yendo hacia... Hacia las islas vacías. Vale. Voy a intentar... ¡Uy! Que me matan. Te he cuidado, señor. Voy a intentar reunirme contigo, ¿vale? Vale. ¿Vas bien de armadura y todo eso? Sí, no voy mal. Vale. Lo digo porque tengo aquí cosas. Con cuidado. Con cuidado, compañero. Tengo que trazar un puente sin que nadie me vea porque como vean me tiran. Sí, es lo que tiene Skyward. Parece que no, ¿eh? Pero... Ahí se habla que me pongo nervioso. No te ponga nervioso. Si solo vas a morir y ya está. Digo... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, corre! Que no te mueres, hombre, que no. ¡Ay, Dios! Vale, vale. Venga, va. Estamos, estamos. Venga, venga, venga. Termino el puente para que no haya ninguna caída... Inesperada. Inesperada. ¡No! ¡No! ¡Chaval, esa flecha! Voy a ponerte una pared aquí para que no te vea nada. Sí, mejor. Porque veo que es peligroso este puente. Es el puente de la muerte. Vale, estamos. Perfecto, perfecto. A ver si pillamos algo por la... Aquí dentro. Mira, aquí tienes armadura de diamantes y no tienes. ¿Dónde? Aquí dentro. Bloques, bloques, comida... Entremos, perfecto. Chachi. Un diamante. Bien, bien, bien. Nos hemos chetado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ojito que nos hemos chetado. ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Pu, chaval! ¿Qué haces? He visto mi muerte pasar delante de... ¡Pero, otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Que se me buguen los bloques, tío! Siempre me pasa esto, yo no sé por qué. ¿Qué haces? A ver. ¿Qué haces? ¿Bloque? Cuidado, cuidado. ¿Bloque? ¿Bloque? Cuidado. Cuidado. Yo te cubro, ¿vale? O sea, básicamente, si alguien te dispara, me dan a mí. Vale, vale, vale. Protégeme con tu vida. Perfecto. Vale. Comida, comida. Más comida. Bloques. Importante. Vale, vale. Yo voy trazando el siguiente. Vale, vale. Voy a ver si aquí tengo bloques o algo. Vale, sin más bloques. Perfecto. Que si no, luego me quedo sin bloques y... Vale, 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 vale. Vale, quedamos ocho todavía. ¿En serio? Es verdad. Quedamos un montón. A ver. Pero es imposible que vamos a quedar tantos. Sí, ahora siete. Ah, pues sí. Buah, aquí hay más de lo mismo, ¿eh? Venga, pues yo voy haciendo puente. Pugo de lava. Vale. Venga, perfecto. Vamos a quitar el F-Tress. Vale, voy a la siguiente isla. Vale. Madre mía, qué tándem, ¿eh? ¿Hacemos? ¿A qué isla va? ¿Hacemos un tándem? Eh, quedan seis. Cuidado. ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Que me voy a quitarme! ¡Revive! ¡No! ¡Qué bug! ¡Revive! ¿Qué te ha pasado? Lo mismo que a mí. Pero que me han caído mazo de pociones de repente y me han tirado. El bug de los bugs. ¡Ah! ¡A mí también! ¡Qué! 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 ¿Cómo lo llevas? Madre mía. O sea, que es impenetrable ese Franco. A ver, a ver. Voy a coger las armaduras, tío, que había aquí abajo. Yo quiero. Yo quiero penetrar ese Franco. A ver, a ver. Ojo, eh. Ojo. Espera. Ojo, que aquí... Brujería, eh. Sí, sí, sí. Pero, what the fuck. ¿Qué? Te comento. No entiendo. ¿Qué leches ha pasado ahí? Te comento. Voy a hacer un doble camino, por si acaso. Es buenas a todos. Aquí voy a irles comentando. Cuidado. Cuidado, Sara. No hagas nada. ¡Ah! Esto es... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es completamente impenetrable. O sea, esa zona... No, no, Sara, vas a morir. Sara, vas a morir. ¡Cuidado! ¡Pasa, corre, corre! ¡Corre! ¡No puedes! ¡Esto es un no puedes pasaaar! ¡Ja, ja! ¡No puedes pasar! ¡Pero vaya uff! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo, Dios! ¡Ah! ¡Quiero volver a jugar a este mapa y a ver si nos pasa lo mismo! ¡En serio! ¡Madre mía! ¡No! ¡Gracias!